hola yo soy ara y te estaré ayudando con la solución de este nivel del juego brain test 4 para pasar a este nivel coloca al doctor dentro del cristal y luego toca el control remoto muchas gracias por elegir mi vídeo por favor suscríbete a mi canal deja tus comentarios y regálale un me gusta a este vídeo adiós